Bueno, viernes de buenas nuevas con Violeta Ramírez. Buenas noches, Violet. Muy buenas noches. Yo creo que yo los voy a bautizar como viernes de estreno. Así es. Muy buenas noches a los amigos televidentes. Y esta pareja nuevamente da novedades a su público. Y es que Anuel AA y Karol G han vuelto a repetir la fórmula de llevar su amor a sus proyectos musicales y estrenaron un nuevo sencillo y videoclip juntos en el que representan los sentimientos que les inundaron durante los primeros momentos de su relación. Estamos hablando de Dices que te vas, una de las 16 canciones que componen el último disco de la colombiana Ocean que fue lanzado a principios del pasado mes de mayo. Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada, hoy me voy es lo mejor. Dices que te vas, oh, 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 oh. Tú eres mi fuerza, mi esperanza, tú eres mi motor. Y otra que está de estreno es nuestra compatriota Nati Natasha que hoy lanzó a través de su canal de YouTube el videoclip de su tema No Voy a Llorar, octavo sencillo que forma parte de su más reciente producción Illuminati. Con No voy a llorar, la artista cambia de registro e interpreta una de las sonoridades más famosas del Caribe, el reggae, dejando ver que además del reggaetón, también se le da muy bien incursionar en otros tipos de género. Y otro que tiene razones para celebrar, porque además de que estuvo de estreno de verdad, que tiene muy buenas noticias en su carrera es Bad Bunny, y es que su gira está entre las ventas más lucrativas a nivel mundial. Según una revista especializada, el astro puertorriqueño de reggaetón y trap figura en puesto número 16 de la lista con ingresos promedios de 1.3 millones de dólares por ciudad. El primer lugar lo ocupa Sharon, seguido por Metallica y Maroon 5. Recordamos que esta gira se estará presentando aquí en el país el próximo 15 de junio. Con esto ponemos punto final a nuestro segmento de arte y entretenimiento. ¿Elianta? Bueno, buenas noticias para sus fans. Así mismo. Muchísimas gracias Violeta por habernos acompañado, que tengas buenas noches. Muy buenas noches y feliz fin de semana para todos. Así es, nosotros con Violeta Ramírez y tantas buenas noticias, ponemos punto final a esta emisión de Noticias Telemicro. Como siempre, agradecidos por su sintonía en todo el este de los Estados Unidos, en España y también en Latinoamérica a través de Telemicro Internacional y por supuesto aquí en Quisqueya a través de la señal de Telemicro. Que tengan todos dulces sueños, feliz fin de semana y que descansen.